Chuleta Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así ¡Triplea! Esto es mi maravilla Llegaron los gastos, este es triple A ¡Tínimo! ¡Tínimo! ¡Ese es mi güira! ¡Otra vez! ¡Oyea! ¡Otra vez! ¡Atención! Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Así, 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 así ¡Mam! ¡Avanza, capellán! Esto es pa' amanecer Pero no es pa' sangre todo al coger El maestro Israel también va ¡Otra vez! ¡Muchos juicios, César Segura! ¡Muchos juicios, César Segura! No te veo segura, no te veo segura, no te veo segura Ahora tú el mundo con la palma de la mano, con la palma de la mano Rafa, más chuleta pa' ti Tony, chuleta Luis Papi, baila eso Ahí, papi, eso es suave La papita se amanece Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Cuando el jugo suena, todo están cosando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Cuando el jugo suena, todo están cosando Pájaros que con picón Paro, pico, 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 pico Oye, Dio Paco, Dio Paco A ver, Jesús, a ver, a ver Jesús Tú le estás